Bienvenidos al curso de elementos de máquinas. En esta oportunidad se va a tocar dos temas muy importantes, dos elementos muy importantes como es el cojinete de contacto rodante y elementos flexibles. Dentro de elementos flexibles se va a considerar la banda de transmisión de potencia y la cadena de transmisión de potencia. Introducción. El cojinete de contacto rodante tiene un lugar muy especial en la maquinaria moderna. Tiene la ventaja de bajar la fricción al inicio de la operación. Este fenómeno generalmente sucede en casi todas las máquinas, al inicio de la operación, al arranque y también sucede cuando a la máquina se le somete a una sobrecarga. Otro elemento muy importante en el sistema de transmisión es la banda de transmisión de potencia, que trabaja en forma conjunta con el eje. Otro elemento también muy interesante es la cadena de transmisión de potencia. Si nosotros vamos analizando, vamos evaluando, prácticamente el sistema de transmisión ya se va, digamos, articulando entre eje, rodamiento y las bandas de transmisión, o en todo caso con la cadena de transmisión de potencia. Cojinete de contacto rodante. Los cojinetes se definen como elementos mecánicos que simultáneamente permiten a un eje girar libremente y al mismo tiempo también soportar cargas, reduciendo las energías de fricción y el desgaste en las superficies por contacto. Los rodamientos pueden ser de bolas o de rodillos. Generalmente los rodamientos de bolas están diseñados para que puedan trabajar a altas velocidades y por lo general los rodamientos de rodillos están diseñados para que puedan soportar, digamos, altas cargas. Y justamente debido a estas cargas también se pueden clasificar estos rodamientos en tres categorías. Los rodamientos que soportan cargas radiales, los de empuje, aquellos que soportan cargas axiales, y los de contacto angular que soportan cargas axiales y cargas radiales simultáneamente o en todo caso combinadas. Bandas de transmisión de potencia. Estas bandas también algunos lo denominan como correas y justamente sirven para poder transmitir potencia, para poder transmitir velocidad angular, para transmitir torque. Estas bandas o correas tienen ciertas ventajas con respecto a otros elementos de transmisión. Me refiero a engranajes, me refiero a cadenas de transmisión de potencia. Por ejemplo, el costo. El costo es competitivo con respecto a los otros elementos que había mencionado. Otra ventaja, por ejemplo, es que la distancia entre centros de los ejes es flexible. Es decir, se puede trabajar con distancias entre centros relativamente largas y también relativamente cortas. Otra ventaja que también podemos mencionar es que operan suavemente, con menos ruido, a grandes velocidades. Esa es una ventaja muy interesante. Otra ventaja también es que no necesitan mucho mantenimiento, no necesitan lubricación en comparación con las cadenas. Ahí, digamos, coadyuva en el aspecto de costo. Otro es de que son fáciles, de repente, de instalar, son fáciles de ensamblar y porque tienen cierta flexibilidad, digamos así. Entre los tipos de bandas o correas representativas, podemos mencionar, por ejemplo, las correas planas. Estos, por ejemplo, hay de diferentes materiales, ¿no? De caucho, de cuero, de polímeros reforzados, ¿no? Otro también podemos mencionar a las bandas o correas en V, que esta de aquí se utiliza bastante en el sector industrial. Otro es la correa en V múltiple, ¿no? Y otro es la correa o banda corrugada y otro es la banda o correa de distribución o asíncrona. Lo más interesante es que cada uno de estos tipos de banda que iba mencionando, cada uno tiene sus propias ventajas y cada uno tiene sus propias desventajas. Pero el lado positivo, aparte del costo, es que estas bandas y correas de transmisión de potencia tienen tamaños estandarizados. Cadena de transmisión de potencia. También es un elemento mecánico muy importante en el sistema de transmisión de una máquina y específicamente sirven para transmisión de movimientos de una rueda de entrada a otra rueda de entrada. Estas ruedas de entrada lo conocen como sprocket, también se le llama catarinas. Al igual que todos los elementos tienen costas positivas y tienen costas negativas, pero voy a hablar de las costas positivas y al mismo tiempo también un poquito combinando de aspectos que hay que tener en cuenta para la selección. Por ejemplo, las cadenas son menos costosas, pero en comparación con los engranajes. Otro detalle también es muy interesante de repente resaltar es que al utilizar cadenas no hay deslizamiento. Esa es una ventaja. En comparación con las bandas de transmisión de potencia que sí están susceptibles a que puedan deslizarse, pero en el caso de cadenas, por la forma que tienen los sprockets y por la forma que tiene la cadena, garantiza que no hay deslizamiento. Otra ventaja es que te pueden trabajar a distancias flexibles entre los centros de los ejes en comparación con los engranajes, que no es tan flexible en este caso, es un poco más rígido, pero las cadenas te dan esa posibilidad, esta flexibilidad en ciertas distancias entre los centros. Obviamente que las distancias no son muy largas, se podría decir que trabajan a distancias cortas. Otra ventaja también que son muy eficientes, digamos, a velocidades relativamente bajas. En comparación, por ejemplo, con las bandas de transmisión de potencia. Otro es que por la posición, por la forma, por la instalación que tenga, no requiere de mucha tensión, no se trabaja con mucha, digamos, fuerza tensionada y tampoco muy floja. Y eso hace de que no sobrecargue al cojinete, ¿cierto? Y no sobrecargue de repente al rodamiento. Eso también es una ventaja muy interesante, ¿no? Otra ventaja también que se habla mucho es que tienen una vida útil, digamos, mayor. Pero eso también es relativo porque la cadena va a tener una vida útil mayor siempre en cuando tenga un buen mantenimiento y se cumpla, digamos, el tipo de lubricación la cual ha sido de repente seleccionada. Entonces eso es relativo. Si tiene una buena mantenibilidad, obviamente su vida útil se va a alargar. Y si no, se va a cortar. Y también depende de las condiciones de trabajo. Entre las cadenas más representativas, podía mencionar, por ejemplo, la cadena de rodillos, que es la cadena más común que nosotros utilizamos. Hay cadena de rodillos, digamos, con tramos múltiples, de un tramo, de dos tramos, de tres tramos. Hay cadena de rodillos con vaga lateral descentrada. También hay cadenas silenciosas y pueden haber otras más. Lo más interesante de las cadenas hay que entender de que son elementos mecánicos que también están estandarizados, ¿no? Y al mismo tiempo también los sprokers también están estandarizados. Eso es, digamos, lo que podemos decir sobre este elemento. Sin embargo, estos criterios que nosotros hemos mencionado nos pueden facilitar al momento de selección. Sin embargo, hay que hacer un análisis teórico, utilizando las fórmulas, utilizando las tablas correspondientes, en función a la norma a la cual está trabajando. De la teoría de la práctica. La teoría consiste en conocer los principios de funcionamiento, conocer las características técnicas. Consiste en conocer los diferentes tipos, el material a la que está compuesto, tanto las bandas de transmisión de potencia como las cadenas de transmisión de potencia. A ello se le tiene que sumar los conocimientos necesarios para poder seleccionar estos elementos. Utilizamos tablas, utilizamos ecuaciones. Producto de este análisis, logramos, digamos, identificar, seleccionar el elemento para el prototipo, para el proyecto que nosotros estamos desarrollando. Y la parte práctica se refiere que una vez que nosotros ya fabricamos el prototipo, construimos el prototipo, ahí evaluamos el desempeño de los elementos que nosotros hemos ido seleccionando. Otro detalle también muy importante es en la parte de mantenimiento. Cuando estos elementos ya están en una máquina, entonces ahí también aplicamos esta teoría, se podría decir, evaluando las condiciones de trabajo y tomar la decisión correcta para el caso de mantenimiento o cambio de estos elementos mecánicos. Conclusiones. Los rodamientos sirven de apoyo y guían componentes que giran entre sí. En este caso se está refiriendo al eje y el rodamiento. Por el principio de funcionamiento que tienen los rodamientos, la fricción entre ambos elementos es mínima. Obviamente que son parte también de un sistema de transmisión de fuerza. La transmisión por cadena y la transmisión por correa se utilizan para la transmisión de potencia en distancias relativamente largas. Esto es relativo porque si bien son elementos flexibles y están trabajando a cierta distancia, va a depender mucho del tipo de banda o correa y va a depender mucho del tipo de cadena. Porque hay bandas que pueden trabajar a distancias un poquito más largas y hay bandas que pueden trabajar a distancias un poco más cortas. De igual forma en el caso de cadenas. Aunque la parte de cadenas generalmente trabajan a distancias entre centros de ejes relativamente cortas. La transmisión por cadena se utiliza para la transmisión de potencia con más eficiencia. ¿A qué se refiere esto? Las cadenas tienen una ventaja con respecto a las bandas de transmisión de potencia. Y las cadenas son más precisas porque no deslizan al momento de funcionar, al momento de transmitir potencia hacia el otro eje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!